Una de las sociedades más duraderas en el fútbol internacional ha sido la que compone la Liga MX con la Major League Soccer de los Estados Unidos. La razón, el hacer dinero juntos hoy, mañana y siempre. Aunque de ayudarse mutuamente a subir su nivel futbolístico y de competencia, pues mínimo tenemos algo. Hoy hablaremos de un torneo que junta estas dos ligas y que se topó con una superoportunidad de ganancias y de notoriedad mundial que no esperaban. Hoy hablaremos de la Leagues Cup. Para quienes no son ni estadounidenses ni mexicanos, lo explicaré sencillamente. Estados Unidos es un país rico con infraestructura y recursos casi limitados, pero con una afición al fútbol en crecimiento pero que todavía es pequeña. Mientras México es un país latino con una gran comunidad que vive en los Estados Unidos y que tiene mucha pasión por el fútbol. Los mexicanos, mexicanos y estadounidenses paguen sus entradas para ver estos partidos, compren la mercadotecnia y paguen los derechos de transmisión de estos juegos. Y la fórmula ha sido un éxito. Se han hecho copas y copitas ya sea solamente entre equipos mexicanos o crossovers contra equipos de la Major League Soccer. Ejemplos como la Superliga Norteamericana, la Campeones Cup y un largo etcétera de compromisos amistosos. Pero la famosa Leagues Cup parece ser la forma definitiva de esta fórmula. El torneo como concepto nació en 2017 luego de que en 2016 salieran los equipos mexicanos de disputar la Copa Libertadores de la Condebol. El torneo se tenía pensado para usar los equipos que originalmente habían clasificado para la edición 2017 del torneo sudamericano. Finalmente el torneo hizo su debut formal en 2019. CONCACAF le dio el visto bueno, pero no fue hasta el 2022 cuando se programó a este torneo como oficial dentro de los estatutos de FIFA. En la primera edición del 2019 la disputaron ocho equipos, cuatro de la Major League Soccer y cuatro de la Liga MX. Se jugó a eliminación directa desde los cuartos de final, donde en la gran final de Las Vegas, Cruz Azul vencía a Tigres 2x1. En aquella edición fue un dominio total mexicano y solamente el Galaxy pudo avanzar hasta semifinales. El nuevo torneo volvió hasta 2021 debido a la pandemia del COVID-19 y en esta edición nuevamente los mexicanos dominaron, aunque Seattle Saunders pudo llegar hasta la final que perdió 3-2 con el Club León. En aquellos días se habían anunciado los planes de que este torneo creciera paulatinamente en el número de participantes, pasando de 8 a 16 en la siguiente edición y de ahí hasta llegar a 32 a partir del 2022. Pero debido a los ajustes en los calentarios de competencia en todo el mundo, debido a que el Mundial de Qatar 2022 se jugaría en invierno, la Leagues Cup oficialmente suspendía su edición 2022 y con esto sus planes de expansión. Pero para no perder dinero en ese año lanzaron la Leagues Cup Showcase, que no es otra cosa sino una serie de juegos amistosos sin ningún valor competitivo donde la jugaron tres equipos de la Liga MX y cinco de la Major League Soccer. Durante 2021 y 2022 hubo muchos rumores y especulaciones acerca de una posible fusión definitiva entre la Major League Soccer y la Liga MX como una sola liga con miras al Mundial de United 2026 y que esta Superliga compitiera en expectativas y en público con las ligas europeas, pero al final se anunció que a partir del 2023 la Leagues Cup evolucionaría para ser un torneo con un mes de duración y con la participación de 47 equipos de ambas ligas con fase de grupos y eliminación. Sería un torneo 100% oficial y que de este torneo se otorgarían plazas para la Liga de Campeones de la CONCACAF. La edición 2023 se jugará del 21 de julio al 9 de agosto. Para variar en los Estados Unidos, la distribución de los equipos estaría de la siguiente manera. 45 equipos repartidos en 15 grupos de 3 cada uno y avanzarían los dos primeros de cada uno a la fase de 16 de final. Cada equipo de estos 45 jugaría un total de dos duelos mínimo. En caso de empate en el tiempo reglamentario, se otorgaría un punto a ambos equipos, pero se jugaría inmediatamente una tanda de penales para otorgar un punto extra para criterios de desemparo. La distribución de los grupos fue hecha en base a que hay más clubes estadounidenses que mexicanos, por lo que comúnmente habría dos clubes de la Major League Soccer por uno de la Liga MX. La distribución de los equipos se había hecho por el lado de la Major League Soccer en base a la Major League Soccer Supporters Shield 2022 y por parte de los equipos mexicanos sería según su posición en una tabla acumulada entre los torneos clausura y apertura 2022. También se tendría que priorizar la posición geográfica de los clubes. El resultado de la distribución fue de la siguiente. En la región oeste, en los grupos 1 estarán Portland Timbers, Tigres de Monterrey y San José Airquakes. En el grupo 2 del oeste estará Real South Lake, Club Monterrey y Seattle Saunders. En el grupo O3 estarían Los Ángeles Galaxy, el Club León y los Vancouver Whitecaps. En la región central, en los grupos en el C1 estará Columbus Club, Club América y San Luis City. En el C2 estará Minnesota United, Puebla y el Chicago Fire. En el grupo C3 estará Cincinnati, Chivas y Sporting Kansas City. En el C4 estarán Nashville, Toluca y Colorado Rapids. En la región sur, en el grupo S1 estará Austin, Mazatlán y Juárez. En el grupo S2 estará Orlando City, Santos Laguna y Houston Dynamo. En el grupo C3 estará el Inter de Miami, Cruz Azul y Atlanta United. En el grupo C4 estarán Dallas, Decaxa y Charlotte. En la región del este, en el grupo E1 estará el Philadelphia Union, Tijuana y Querétaro. En el grupo E2 estará Montreal, Pumas de la UNAM y DC United. En el grupo E3 estará New York City, Atlas y el Club Toronto. Y finalmente en el grupo E4 estará los Red Bulls de Nueva York, el Atlético San Luis y el New England Revolution. La fase del grupo se jugará del 21 al 31 de julio. Sobre los dos equipos que faltaron por mencionar, estos son el campeón de la MLS Cup, Los Ángeles Eipzig y el campeón con el mayor número de puntos. En la fase regular entre los torneos Clausura y Apertura 2022, el Club Pachuca, quienes tienen su lugar asegurado en los dieciséis avos de final, esta fase se jugará del 2 al 4 de agosto. Los octavos de final serán del 6 al 8 de agosto, los cuartos de final del 11 al 12. Las semifinales se jugarán el 15 de agosto, mientras que el juego por el tercer lugar y la gran final se jugarán el día 19 de agosto. Pero a todo esto, ¿por qué este torneo ha llamado la atención del público mundial? Pues porque el juego del 21 de julio entre el Inter de Miami contra el Cruz Azul de México será el debut oficial de Lionel Messi con el equipo de Miami ante un histórico de la Liga MX. Vamos a ver de qué estará hecho este equipo que se está formando casi de cero, que pertenece al ídolo inglés David Petham ante el equipo mexicano. Esto sin duda es mucho patrocinio y derechos de transmisión para todo el mundo para un torneo que no se le veía mucha importancia fuera de CONCACAF. Antes de terminar este video me gustaría mandar saludos para Mystic Wolf, Desarme, El Félix 18, Ronaldo Gaspar Ríos y finalmente saludos para Partucero. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno amigos y amigas, esta es la previa de la Leeds Cup 2023, un torneo que promete muchas cosas, pero sobre todo promete mucho dinero. Mientras que por otra parte el público mexicano pide el regreso de sus clubes a la Copa Libertadores, pues tendrán que conformarse con esto, mientras que el amigo Big Soccer tiene una fiesta y tiene el compromiso de intentar sobrepasar a la Liga. Quizá a mí me gustaría saber quiénes son sus favoritos, qué esperan del partido de Lionel Messi y quién reen que sea campeón de este torneo. Recuerden que sea cual sea su opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video regalanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo. Chao, don miembro.